No hay forma más perfecta que expresar tus sentimientos en una canción. Ahora, Café Club Music lo hace posible. Envíanos tu idea de canción al 097-860-6269 y lo hacemos realidad por ti. Estás escuchando Café Club Music. No quiero despertar. Y si algún día despierto, que sea a tu lado, nada más. Amor, pasión, ternura y una dosis de locura. Toda mi admiración por ti, mi dulce tom. No creíamos que la vida nos daría una oportunidad. Y no me canso de decirte una vez más que tú. Tú me haces volar. Hacerme más allá de este lindo sueño. No quiero despertar. Y si algún día despierto, que sea a tu lado, nada más. Amor, pasión, ternura y una dosis de locura. Toda mi admiración por ti, mi dulce tom. No creíamos que la vida nos daría una oportunidad. Y no me canso de decirte una vez más que tú. Tú me haces volar. Al cielo y más allá de este lindo sueño. No quiero despertar. Y si algún día despierto, que sea a tu lado, nada más. Estamos en Red Old Beach. I'm a harbor when my leave. Todo está bien si tú estás aquí. Da igual comida de la línea, donki, donas. Sushi o shawarma. Mientras al llegar la noche, veamos que dice en la cama. Si estamos en Red Old Beach. 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 Todo está bien si tú estás aquí. Da igual comida de la línea, donki, donas. Sushi o shawarma. Estás escuchando Café Club Music. Tantas tardes de la mano, tantos besos en los labios. Tantas risas al atardecer, tu mirada me apetece. Tantas ganas hoy de verte y no tengo idea dónde estás. Ah, 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 ah. Tantas marcas en mi agenda. Tantas líneas. Tantas líneas de poemas, tantos correos y mensajes de voz. Necesito un abrazo más que nunca este día. Tantas ganas. Solo vuelve a casa y no te vayas más No te vayas más No te vayas más Necesito tu perfume, que me arropes con tus brazos Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo, no necesito explicarlo Solo vuelve, solo vuelve a casa y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Necesito tu perfume, que me arropes con tus brazos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo, no necesito explicarlo Solo vuelve, oh, 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 oh Solo vuelve a casa y no te vayas más Oh, 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 oh No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay forma más perfecta que expresar tus sentimientos en una canción Ahora, Café Club Music lo hace posible Envíanos tu idea de canción al 097-860-6269 Y lo hacemos realidad por ti Estás escuchando Café Club Music Es verdad que tengo poco que ofrecerte Que mis rimas no son lo suficientemente Que no hay un futuro entre los dos Que no se puede vivir del amor Tus parejas tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Como yo Como yo Tus padres ya tienen todo arreglado Uno que otro pretendiente para vos De buenos apellidos y de dinero Le han puesto precio a tu corazón Le han puesto precio a tu corazón Pero en este mundo hay un espacio para todos No todo es dinero y posesión No hay mucho amor real en estos días Y en esta vida no habrá otro que te ame como yo Es fácil Es tan fácil enamorarse de ti Fue tan fácil Fue muy fácil enamorarme de ti Le pones color a mi mundo sin fin Es tan lindo enamorarme de ti Tú me miras y yo me fijo en ti En el brillo de tus ojos café Tus piernas cruzadas así Me devolviste las ganas de carer Tu interior es más hermoso aún Y no me canso de decir que Es fácil Es tan fácil enamorarse de ti Fue tan fácil Fue muy fácil enamorarme de ti Le pones color a mi mundo sin fin Es tan lindo enamorarme de ti Si supieras lo loco que me tienes Las cinco herencias que digo Solo por creer que veré de nuevo Ese arete en el ombligo Pero tu interior es más hermoso aún Y no me canso de decir que Es fácil Es tan fácil enamorarse de ti No hay forma más perfecta que expresar tus sentimientos en una canción Ahora, Café Club Music lo hace posible Envíanos tu idea de canción al 097-860-6269 Y lo hacemos realidad por ti Estás escuchando Café Club Music ¡Ella es la reina de Valharbor! Ella es una mujer fatal Ella rompe corazones A ella no la puedes conquistar Ella es libre como el viento Más alta que un rascacielos La podrás ver en el Seaview Pero que tarde llegas tú En español o en inglés O haciendo yoga otra vez Aunque seas un holistic man Te falta mucho, mucho más Ella es la reina de Valharbor Ella es una mujer fatal Ella rompe corazones A ella no la puedes conquistar Crees el máster de la hipnosis Me da risa tu psicosis Hazte una regresión Y vuélvete hombre, por favor Oh, yeah Ella es la reina de Valharbor Ella es una mujer fatal Ella rompe corazones A ella no la puedes conquistar Ella es la reina de Valharbor Ella es la reina de Valharbor Ella es una mujer fatal Ella rompe corazones A ella no la puedes conquistar Ella es la reina de Valharbor Ella es la reina de Valharbor Ella es una mujer fatal Ella rompe corazones A ella no la puedes conquistar Ella es libre como el viento Más alta que un rascacielos La podrás ver en el Seaview Pero que tarde llegas tú En español o en inglés O haciendo yoga otra vez Aunque seas un holistic man Te falta mucho, mucho más Ella es la reina de Valharbor Estás escuchando Café Club Music Volveré a creer que todo algún día cambiará Es así, reconozco que soy Un simple mortal Un simple mortal Y esta vez volaré Y mis alas ya no se cansar Yo sabré Aunque solo será Un simple mortal Habrá alguien que me entienda suficiente Habrá alguien que me ame más que yo Una playa donde pueda un momento descansar Un espacio para este simple mortal Un espacio para este simple mortal Solo quiero que me dejen en silencio Solo quiero abrazar mi soledad Para recordar que me olvidará el tiempo Que sigo siendo un simple mortal Que sigo siendo un simple mortal Volveré Yo Una playa donde pueda un momento descansar Un espacio para este simple mortal Solo quiero que me dejen en silencio Solo quiero abrazar mi soledad Para recordar que me olvidará el tiempo Y sigo siendo un simple mortal Y sigo siendo un simple mortal Habrá alguien que me entienda suficiente Habrá alguien que me ame más que yo Una playa donde pueda un momento descansar Un espacio para este simple mortal Solo quiero que me dejen en silencio Solo quiero abrazar mi soledad Para recordar que me olvidará el tiempo Que sigo siendo un simple mortal Volveré A creer Que de sueños también puedes vivir Es así Reconozco que no Olvides feliz Estás escuchando el Café Club Music Te vi en la barra Y me acerqué ¿Vola tu nombre cuál es? Enseguida te pregunté Oh, 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 oh Te gustaría ir a pasear Algún lado más casual A dar una vuelta en moto frente al mar Oh, 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 oh La playa no se espera y yo solo, te digo, eres mi chica ideal. Dejaremos los problemas de este mundo, te invito a una aventura nada más. No sé si luego acabaremos juntos, te digo, eres mi chica ideal. Y ya sé que es muy pronto para locurar, que no me conozco, pero que más da, tú eres mi chica ideal. Correremos por la pista como locos, atravesando toda la ciudad. La playa no se espera y yo solo, te digo, eres mi chica ideal. Dejaremos los problemas de este mundo, te invito a una aventura nada más. No sé si luego acabaremos juntos, te digo, eres mi chica ideal. Y ya sé que es muy pronto para locurar, que no me conozco, pero que más da, tú eres mi chica ideal. Tu piel quemada brilla bajo el sol, el mar moja tus pies una vez más. Las olas nos golpean sin que edad, y yo te siento con sabor a sal. La arena, mi mar turquesa, me tomo tu cotoctel y no me encuentras. El castillo que hicimos frente al mar, en las noches nos te dará. Un cangrejo será nuestro botones, ya suena la orquesta de caracoles. Brillas con la luna frente al mar, yo te amo en el caribe una vez más. Una media, piénsalo, agoniando más de la puesta del sol. Perdidos en una isla y sin querer, que nadie nos encuentre esta vez. El que nada brilla bajo el sol, el mar moja tus pies una vez más. Las olas nos golpean sin que edad, y yo te siento con sabor a sal. Las palmeras danzan con el viento, rodamos como pilares de sal Tus besos me llegan muy adentro, yo te amo en el Caribe una vez Las palmeras danzan con el viento, rodamos como pilares de sal Tus besos me llegan muy adentro, yo te amo en el Caribe una vez Te haré una casita de chocolate, te bajaré a una nube al instante Te diré lo que tanto callejeje, pondré todas mis cartas a tus pies Solo duro que tú eres mi reina de diamantes, mi compañera eterna de mis viajes No quiero irme de este mundo Yo no tengo nada sin tus besos, no quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos, que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas, que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos, que tus besos me llevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos, no quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos, que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas, que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos, que tus besos me llevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos, no quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos, que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas, que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos, que tus besos me llevan con tu amor Con tu amor Te haré una casita de chocolate y te bajaré una nube al instante Te diré lo que tanto callé, jeje Pondré todas mis cartas a tus pies ¿Todo digo que? Tantas tardes de la mano, tantos besos en los labios Tantas risas al atardecer, tu mirada me apetece Tantas ganas hoy de verte y no tengo idea dónde estás Tantas vacas en mi agenda, tantas líneas de poemas Tantas correos y mensajes de voz, necesito un abrazo Más que nunca este día y que te quedes esta noche junto a mí Vuelve, te necesito verte Te vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo, no necesito explicarlo Solo vuelve, solo vuelve a casa Y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Necesito tu perfume Que me arropes con tus brazos Vuelve, te necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo, no necesito explicarlo Solo vuelve Solo vuelve a casa Y no te vayas más 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 Oh, 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 oh Necesito tu perfume Que me arropes con tus brazos Oh, 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 oh Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicarlo Solo vuelve Oh, 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 oh Solo vuelve a casa Y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Estás escuchando Café Club Music Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas En Miami luce sus encantos Una ecuatoriana de ojos clavados De ojos grandes libaneses Vuelve loco a los cubanos e ingreses Un mojito para ella, por favor En la piscina azul de hard rock Verla nadar es una sinfonía Yo solo repito, yo solo repito Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Haz Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Verla, tú Me vas a matar, nena Tú No dejes de bailar, nena Tú Me vas a matar, nena Tú No dejes de bailar Nena, nena Sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Haz Nena, tú Me vas a matar, nena Tú No dejes de bailar, nena Tú Me vas a matar, nena Tú No dejes de bailar Nena, nena Sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Haz No dejes de bailar, baila en la arena Nena tú, me vas a matar, nena tú, no dejes de bailar Nena tú, me vas a matar, nena tú, no dejes de bailar Nena, nena, sirena mía, las olas, las hornas son tu vida Baila, baila, baila en la arena, luce los tatuajes de sus piernas No hay forma más perfecta que expresar tus sentimientos en una canción Ahora, Café Club Music lo hace posible Envíanos tu idea de canción al 097-860-6269 y lo hacemos realidad por ti Estás escuchando Café Club Music